Hola, este vídeo sale de bastantes preguntas y de bastantes a lo mejor confusiones que surgen tanto en torno al yoga como en torno a la religión en general tal vez, etc. Sabéis a lo mejor por vídeos que he publicado anteriormente que practico yoga regularmente, me he formado como profesora de yoga y por otra parte he estado un año viviendo en un monasterio cristiano, ecuménico y muy a gusto, hasta no hace demasiado tiempo, hasta hace apenas unos seis meses más o menos. Y en más de una ocasión me ha dado la sensación de que, bueno, por una parte, por el mundo más del yoga tal vez hay un rechazo hacia el cristianismo o hacia la religión tal vez, y por otra parte en círculos más religiosos se crea cierto pavor esto del yoga, ¿no?, egocéntrico por buscar solo el bienestar personal de cada uno, ¿no? Y para mí tengo que decir que en absoluto suponen dos mundos separados, sino que uno, o sea, el yoga me ha llevado a interiorizar, por supuesto, a sentirme de otra manera, y dos, me ha abierto a entender otras religiones, ¿no? No diré que me ha acercado a ninguna religión en concreto, pero sí que me ha abierto un poco el corazón a entender enseñanzas de otras religiones. Entonces quería compartir brevemente mi experiencia en ese sentido. Cuando yo empecé a practicar yoga, creo que tenía 20, 21 años, ya hace unos años, y bueno, empecé en aquella época totalmente, bueno, ningún tipo de creencia ni espiritual ni nada por el estilo, simplemente era consciente de que tenía muchas emociones y las tenía muy descontroladas y quería entenderme mejor y quería estar más en calma y quería sentirme mejor conmigo misma. Entonces esto del yoga me sonaba a que me podía hacer bien, me sonaba a que me podía sentir más tranquila, ¿no? Entonces sin ninguna duda la motivación inicial fue de efectivamente sentirme mejor conmigo misma y con el tiempo no mucho más tarde, francamente, no mucho más tarde de empezar con el yoga, empecé a sentir en mi interior que había algo más, que había algo más, más que lo que ven nuestros ojos o más que lo que se oye o se toca o lo que sea, vamos, más allá de los sentidos, ¿no? No era una creencia, sino en cierto modo era una convicción porque lo sentía dentro de mí, no se trataba de que alguien hubiera intentado hacerme creer en un dios ni nada por el estilo, sino que dentro de mí yo sentía algo, sentía algo muy grande, ¿no? Que a día de hoy sigo sintiendo sin ninguna duda y mucho más intensificado. Entonces la gente me pregunta, bueno, ¿acabas en un monasterio cristiano? Y digo, pues sí, aparte de que fue maravilloso, tengo que decir que una de las cosas que más me impactó al llegar allí fue darme cuenta de que todo aquello que había aprendido a través del yoga, tanto la práctica como la teoría o incluso aquello que había leído de otras religiones, etcétera, textos de otras religiones, textos sagrados me sorprendió mucho, ¿no? O me sorprendió bastante, por lo menos, ver esa vinculación que existía en las enseñanzas y todo esto apunta que, a fin de cuentas, si algo es verdadero, está unido. Entonces las enseñanzas del yoga, que para mí son maravillosas y me han hecho tantísimo bien en mi vida y me han abierto tanto el corazón y la percepción de la vida, si son certegas y para mí hay un pozo de verdad, obviamente, tiene que tener algo en común con otras enseñanzas que hablan de la verdad, que hablan de la esencia, de lo que somos, etcétera. Y me sorprendió porque no había tenido mucho contacto con la Biblia ni enseñanzas cristianas hasta entonces, algo, pero no lo mucho, y me tocó el corazón verdaderamente porque, además, lo queramos o no, aunque no hayamos tenido una educación religiosa, los que estamos en España o Latinoamérica, entiendo, tenemos una enseñanza, crecemos con el cristianismo en el aire, ¿no? Y me sorprendió que, en realidad, va mucho más allá de las percepciones que podamos tener de la Iglesia, va mucho más allá de lo que la institución pueda hacer. Estoy hablando aquí de las enseñanzas de las escrituras y para mí las enseñanzas de las escrituras son espléndidas, son bellas por cómo están hechas y sin ninguna duda tienen esa relación tan latente y tan profunda y tan esencial y tan sutil con tantas otras enseñanzas como puedan ser, efectivamente, las de yoga y otras religiones. Y el budismo tiene todo lo certero, tiene que tener un punto en común. Así que yo diría que abramos nuestros corazones, ¿no? Tanto si eres más cristiano como si te van más temas espirituales más abiertos. No juzguemos lo que hemos creado los hombres como hombres y mujeres. Es decir, no juzguemos lo que hayan hecho personas con las enseñanzas de un lado o de otro, etc. Sino que centrémonos en la esencia, centrémonos en a qué apuncan esas enseñanzas y qué vínculo de unión hay. Y en referencia a todo esto de... Bueno, que el yoga a lo mejor es más como de... He escuchado, pero con todo el cariño. Pues que a lo mejor está más centrado en el que nos sintamos bien nosotros y adiós a los demás, adiós a todos los demás, ¿no? Bueno, en absoluto es así. En absoluto es así. Y por mi propia experiencia puedo decir que esa invitación del yoga a la unión, que es a lo que aspira el yoga, nos lleva al mismo punto de las enseñanzas que nos aporta la Biblia. Y el hecho de que te haga sentir mejor contigo mismo, como en cierto modo te está haciendo aceptar mejor aquello que ha sido creado en ti. A mí me ha ayudado a sentirme mejor con este cuerpo, sentirme mejor conmigo misma y dejar pasar las tinieblas estas que evitan que uno escuche la voz de Dios en nuestro interior. O Dios o como quieras llamarlo, da igual. Pero ahora hago un poco más referencia a ese camino. Bueno, el hecho de que una práctica como el yoga te ayude a calmar la mente, te ayude a sentirte más a gusto contigo mismo, sin ninguna duda va a ayudar a que tú escuches la vocecita de ese interior que te habla de bien, que te habla de amor y que te habla de pureza. Y que no nos dejemos llevar tanto por emociones negativas o incluso positivas, que no nos dejemos llevar por el oleaje, la explosión de emociones, sino que sintamos esa voz tan sutil que hay en nuestro interior y que nos incita a hacer el bien y que nos incita a querer y que nos incita a vivir una vida mejor. Así que abramos el corazón. Estemos atentos a lo que nos dice nuestro interior y sin prejuicios, porque al final cuando tenemos prejuicios solo vemos aquello que queremos ver y solo vemos aquello que nos indican nuestros prejuicios. Así que dejémonos llevar por la gente que intenta hacer el bien, sea cual sea el camino que tomen, y hasta.